Con todas las gestiones, a partir del día de ayer, primero de enero, la vigencia del SOBAT se actualiza y es un seguro que todos los propietarios de vehículos deben tener. De acuerdo a información de la Autoridad de Pensiones y Seguros, APS, a la fecha poco más de 740 mil motorizados cuentan con la roseta del seguro obligatorio contra accidentes SOA 2019. Nos han reportado la venta hasta el día de ayer de 740 mil rosetas, incluidas renovaciones, porque como bien ustedes saben, ya desde hace dos gestiones, el SOBAT ya es electrónico, la roseta es la única y se va actualizando o se va vigentando los periodos cada año. Actualmente el parque automotor del país está cerca de 1 millón 600 mil vehículos y se espera que durante toda esta gestión se alcance los 1 millón 900 mil motorizados. Pero acá lo importante que se debe resaltar es que haciendo comparación histórica con gestiones pasadas, estos 740 mil implican un 55% de SOAT vendidos y renovados, repito, comparando con gestiones anteriores. Se informó que en el pasado 2018 el seguro pagó aproximadamente 11 millones de dólares en indemnizaciones, tanto por muertes como por accidentes. Se han atendido, ha ocurrido una cantidad de 10 mil 433 siniestros en todo el país, obviamente, lo que ha implicado un pago de aproximadamente 11 millones de dólares, tanto por cobertura como gastos médicos como de muerte. Como ustedes bien saben, los gastos médicos tienen una cobertura de hasta 24 mil bolivianos por persona y en caso de muerte o incapacidad permanente o total, los gastos alcanzan a 22 mil bolivianos. Asimismo, en la pasada gestión se alcanzó un 73% de cobertura, por lo que el seguro atendió a 687 casos de accidentes de tránsito, mediante el pago de gastos médicos o indemnizaciones por impedimento permanente o fallecimiento.